Está en 0, sí 3, 2, 1, Play Peggy 18 Bueno, Peggy 18 será tu opinión Siempre me choca un poco Me ponga en el Peggy antes de la presentación Súper Súper familiar de Nintendo La primera mitad de 2014 Esto es Nintendo, se lo hace muy guay Te hace un vídeo y te dice, en 3 o 4 meses ya los tienes todos Aún así siempre hacen teaser de más adelante Sí, pero mucho de lo que te enseñan sale en breve ¡Mira! Ya empiezan Y en el próximo Play Direct De estos que hacen Espérate que te lo vas a comer también Me parece bastante guay que hayan metido este juego aquí Porque Se nota que han tenido que Sí, sí, sí Hay tres brindas de hierba ahora Tiene que estar la Switch ahí llorando Cada vez que juega esto Si os sorprendéis por un recorte De un juego de una consola llevado a Switch Es culpa vuestra Por lo menos se ven las maderas Todavía no lo he jugado al Grounded Está chulo Y cuando se hace de noche Te peligra el culo, ¿eh? Sí, sí, sí Ender Lilies Todo el mundo dice que es la pollísima este No lo he jugado Yo tampoco Buah, ¿estamos aportando un comentario? No lo he jugado Yo tampoco No lo he jugado Está bien Dicen que está bien ¿Eh? 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 No son hombres de flores Pero el estilo gráfico es distinto Claro, esto es como un segundo juego, ¿no? Sí, sí Pero el personaje ahora es 3D todo El otro era como O sea, no era exactamente así Era como estos enemigos ¿Sabes? Como que están formados por partes Pues no, no Eso es un full modelo 3D Sí, sí Como el Es la única Los demás son como en el 1 ¡Homónculi! ¡Homóncales! Hostia, ojo, ¿eh? Uy, que va a ser lobete Pues igual tendría que jugar al primero Es que lo he leído por muchos lados, ¿eh? Que es muy bueno O sea, que es un Metripanía estupendo Pues mira Es el Magnolia Chao, chico Eh, sí, claro Para si hemos venido, ¿no? Para ver Nintendo Switch Games ¡Uy! ¡Ay, qué chulo! La verdad que sí Es un poco fumada, ¿eh? Lo de los bichos con ojos Me ha volado un poco la cabeza, ¿eh? Me ha dejado un poco loco Además es súper bonito Sí, sí Sliding con tu Nintendo Switch Sliding con tu Nintendo Switch Unicorn Overlord Me molan estos juegos Que se ven así pequeñitos Porque tiene un píxel muy bonito Y luego los personajes en grande Se ven que flipas, ¿sabes? Yo este tipo de juegos ya Mira, mira O sea, artísticamente es bonito y tal Pero los veo tan genéricos Rollo, he visto a estos personajes En otros 12 juegos En distribuciones distintas Pero mira la capa del caballo No, no, claro Es Vanilla Wear Que es como su estilo característico De dibujo Oye, ¿y esos huevos? ¡Uh! ¿El Monster Hunter Stories? Ahí está Mira Hostia, pues no Es que no tienen juego Para sacar Nintendo Me cago en mi vida Ojalá sacaran el El juego que era de Monster Hunter Pero con mecánicas de Animal Crossing Y que lo hizo From Software Que salió para la PSP en Japón Y es como la combinación más bizarra imaginable ¡Ojo! ¿Este no es el de la Wii? ¿Es el del pincel? ¿El Magic Mickey era? Sí, es este El Epic Mickey Este Epic Mickey Jugué muy poco Sé que es muy buen juego Y la verdad es que me molaría Hacerlo del tirón Porque es un juego que en parte Es una crítica a Mickey Mouse Y él O sea, es una cosa rara Un poquito oscurita Sí Y como que a Disney No estaba del todo Y si no recuerdo mal Hay dos, ¿verdad? Estaba el Epic Mickey 2 Yo recuerdo que me sorprendió mucho Lo oscuro que es Rebrushed Bueno, vamos de remake en remake Pero guay La única manera de que no se pierdan los juegos Gente, porque luego desaparecen de las tiendas Venga, va We'll take a look at this Take a look at this Atlus No me lo puedo creer Shin Megami Tensei 5 ¿Cómo que inédita? Del 5 ¿Que será como una expansión o algo así? No sé Mira, mira con bola Mira con payuga Como el Superman de 64 Buah Juegazo Mucho pelo ahí, ¿eh? No sé cómo se te enganche Son como las capas de los superhéroes Es que le tiene que pesar la cabeza No, realmente la forma de derrotarlo Es ponerle un ventilador en la parte de atrás Porque con el pelo en la cara Se acabó, ¿sabes? Sí, sí Entonces Persona Es un spin-off de Shin Megami, ¿no? Sí, más o menos Bueno, vale, ya está No me expliquen más No me expliquen más No me interesa Ese más o menos Me ha destrozado la cabeza Las cosas o son o no O sea, no puede ser no siendo Entonces voy a parar ahí No, no, no Me niego Es un poco como el estar un poco embarazada, ¿no? Exacto ¿No era una cosa binaria eso? Exacto A ver ¿Cómo? El, hostia El Blanche de Battlefront ¡Hostia! Uf, cómo me lo metía por el culo esto, eh Uy, 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 uy ¿Le habrán puesto micotrasacciones como al nuevo? Si no, no lo mismo Ojalá Venga, venga, sí Mete sobre el láser Venga, ahí todo el mundo Ojalá para poder jugar con Kid Fisto Tengas que estar 50 horas de grindeo Hostia ¿Has visto una escena más jodida Que ver a Han Solo en una esquina con la pistola Y ver a Darth Vader llegar? Y dices que O sea, Han No se puede estar más en la mierda ahora mismo, eh Hostia ¿A quién hay que pedirle esto, Eric? Estaría guay una partida A ver Tenemos contacto con Nintendo y con Electronic Arts Yo creo que podemos sacarlo, eh Pues Me parece bien South Park es no Day Espera, espera, espera ¿Qué es esto? Coop Action ¿Han hecho un juego decente Sobre el juego de South Park de 64? Que era de lanzarse volante de nieve Y disparar a los pavos Oye, si es Cop Yo veo un equipo moneda aquí, eh Yo lo estoy viendo muy fuerte Vas volando con pedos Parece que te puedes hacer a tu propio personaje ¿Me está saliendo un año de equipo moneda? Sí, la verdad, bastante fresco Si cobráramos ya sería la polla Juego Animu de espadas Hostia, pero si cada vez que pegas salen cristales Eso es un problema Ah, coño, este es el juego ese Bueno, eso es una serie Yo vi la primera temporada No, las dos primeras temporadas ¿Cómo se llama esta serie? Sword of the Night Esa, sí No sé si fue en la segunda o en la tercera Que se convirtían todos en elfos Y dije, uy, uy, qué cambio más raro Y me cansé Yo conozco esta serie De haber visto a muchos chavales disfrazados de eso Del personaje ese de negro No sé por dónde te mueves Pero eso ya es cosa tuya ¿Esto es para montar roboses? Pero dime que luego no puedes usarlos Son todos para montar Ah, sí, pues sí Ojo Me hubiera molado mucho que No, no Y luego los pones en esta estantería virtual Es lo que me interesaba a mí, tío Sí, sí, sí Así que puedes hacer Imágenes y dioramas ¿Ves? Pero igual se han hecho un Spore Que sería lo suyo Que tú puedes jugar al juego O puedes jugar al editor No tienes por qué jugar a las dos cosas Ahí está Yo era muy fan de Monkey Ball Super Monkey Ball El de la Wii era bien chulo De hecho, había uno en la Wii Que era la mecánica del Super Monkey Ball Pero no era Super Monkey Ball Era como de canicas Y era muy bueno No sé No me acuerdo cómo se llamaba Recuerdo alquilarlo en el Blockbuster Y jugarlo en un fin de semana Y que me gustase mucho ¡Ojo! Battle Royale Aprovechate a jugarlo rápido Porque seguramente lo quiten luego Que es algo muy... Bueno, también te digo Si te pones a jugar a esto Un mes después de que salga Y tienes que jugar con los culoduros Del Super Monkey Ball Sí, sí Hostia Casi mejor que lo quiten, ¿eh? ¿Cómo es el hardcore Monkey Ball? ¿Cómo debe ser esa persona? O sea, su vida, ¿sabes? Su vida diaria ¿Cómo debe ser? Muy triste Muy triste Igual trabaja en defunciones, ¿sabes? Y entonces todo lo vuelca aquí Uy, el World of Woo El 2, ¿no? Se ganó mucho el 2 Hacían un remake, ¿no? Me parece Era un remake o era el 2 Pues no me acuerdo World of Woo 2 World of Woo es muy chulo A mí entenderás que estos juegos se me dan como el ojete Puedo imaginarme por qué Pero sí que en verdad que es muy gracioso Uy, uy, uy ¿Qué tal puedes? El 1 me hizo daño Hicen por aquí Menudo pedazo de Goo Ya ves Está guapo Perdón, perdón Ya sé dónde está la puerta Lo siento Bien, ya se ha ido, Eric Bueno, ya podemos Ese bicho volar, volar No debería estar volando O sea, un dragón de media En principio ya no se tendría que poder levantar Uno de hueso Pero claro Es que el hueso no es especialmente aerodinámico A ver Es poroso Por eso los dinosaurios subieron al cielo ¿Sabes? Pero yo nunca he visto una gaviota Que sin pluma Sin pie O sea, yo las he visto Pero ya te digo que no suelen levantar un palmo del suelo Exacto Oye, pero son dragones súper guays Son tu cabeza ¿Qué es? ¿Cómo podemos hacer esta criatura mitológica Incluso menos aerodinámica? ¿Cómo se llamaba esto? Me suena Vaya Veo que al final habéis escogido hacer la cabeza grande Sí Bueno, yo os doy dos opciones No le íbamos a hacer la polla grande Es para la Switch José Antonio Vale, vale Luego vais preguntando Le teméis al éxito, eh Esto es así Fantasy Life Gracias Sí, esto se anunció hace tiempo ya No es que no vuele el bicho Es que el cuello no la aguanta la cabeza Ah, mira El Another Crabs Treasure Sí Este a mí me desilusionó cuando lo probé ¿Sí? El combate no me... Los que llevan las cuentas en redes son unos cracks ¿Qué clase de pescado es eso? Uno que no está muy bien Exacto O sea, me gustó muchísimo la ambientación Y el rollo que tenía Pero los combates se me hicieron muy frustrantes Es un poco... Me recuerda un poco Psychonauts Un poquito Banjo Kazooie Un poquito ese tipo de juegos Sí, pero siendo un Souls en los combates Imagino que el desarrollador debe tener entre 30 y 40 años Pues puede ser Pero ojo que tiene un lore, eh Dijeron que recibieron críticas sobre el sistema de combate Y que iban a trabajarlo Así que algo de interés aún queda Pues guay Tenía una cosa, por ejemplo, muy guay Que es muy difícil Pero que es original Que es que el parry Es cuando lo sueltas Tienes que soltar El Death to the Star Tienes que jugar mucho Pero claro, entonces Depende de lo preciso que sea Te plantea más problemas que otra cosa Que es lo que pasaba Y luego que la esquiva no me gustaba Y él, no sé No me acabo de convencer A ver si es verdad Ay, sí ¿Estos quién eran? ¿Pero qué es esto salido de la Dreamcast? Por favor ¿Quiénes eran estos, gente? ¿Eran los de la Hattie Time? Me está flipando, eh Es una pasada, pero Ah, no, los de Sonic Mania Los de Sonic Mania son Qué locurote También te digo Creo que nadie en la oficina sabe lo que es una paleta de colores Porque los han usado todos Esto de aquí, ¿cómo se llama? Pantone Se me ha ocurrido algo No, 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 no Tiene muy buena pinta ¿Cómo? Esto se ha convertido en meme Bueno Realmente ha pasado ya Pero ¿Qué estoy viendo? Este juego tuvo un Uno de estos momentos virales de internet Que de repente todo el mundo está jugando al Suica Game Ah, pues ni idea Duró como una semana Ya nadie está jugando al Suica Game Tienes que juntar las frutas Del mismo tamaño Y se convierten en una De un tamaño más grande Es como el juego aquel de los números De llegar al 2000 No sé cuánto Sí Pero con círculos Pero está guay Porque se van haciendo Se van bloqueando entre ellos, ¿sabes? Claro O sea, la idea es muy chula Sí, no, el juego es chulo Hombre Pepper Grinder Le ha grindeado bien la cabeza, ¿eh? Hostia, pues mira Justo estaba mirando para el chat Es muy chulo este No, porque el logo y el juego Parecen dos cosas distintas, ¿eh? ¿Cómo? 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 ¿Solitario y carreras de caballos? ¿Pero qué tendrá que ver esta puta mierda? Pero esto es maravilloso Además parece un poco Los minijuegos del Pokémon Stadium ¿Verdad? Tiene como ese rollo Sí, sí Mira, 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 mira Pero bueno ¿Cómo corre? Claro Mira cómo corre el caballo Hijo de puta ¿Pero cómo corres en un juego Que es el solitario? Sí Toma ¡Epa! Acabamos de ver el Pentimen Toca a Carrusel ¿Eh? Y el bicho este Creo que francés El bicho ese blanco De los cómics Este está muy bien ¿Ah, sí? ¿Lo jugaste al final? Sí Está guay Me gustó Este, el guardián de la noche Por lo visto Se ha llevado unas críticas Muy duras Porque es una puta mierda Tengo entendido Vaya por dios ¿Qué? ¿Cómo? No se había visto ya ¿El Kingdom con Paraswitch? Me quiere sonar Que igual se había visto ya A lo mejor estoy Fumándome un pimpi Operación Galuga Me interesa esta mierda Interesa mucho Mira el puto Pentimen Te lo ponen aquí Aquí no tienes Pentimen Venga En un rodeado de otros Este te mola o no? Este está muy chulo Es un juego de leer Sí Pero es muy divertido Y ninguno será Silsong Cave Story 2 Pronto disponibles En Nintendo Switch Online 3D ¿Cómo? Eso es el GoldenEye Ah, GoldenEye Perfect Dark Que te va Me la envaino ¡Hostia! ¿El Blast Corps? Nunca lo jugué El Blast Corps ¿Sneaker Rattle Enroll? Este sí que lo jugué En su día RC Pro AM Este no Battletoads InBattle Maniacs Killer Instinct Todo rare Qué guay, tío Blast Corps Blast Corps Este no lo llegué a jugar Solo bien vídeos, tío El típico VHS Mola, mola Mira cómo te lo ponen Con la cajita, eh Sí, sí Mira ¿En serio? El Blast Corps Solamente si pagas más No voy a hacer Ningún comentario, ¿vale? Pero voy Me lo voy a ahorrar Ya estamos Debajo del agua ¿Surnáutica Rernard Hunter? No parece Ah, no, no Esto no es sunáutica, claro Esto es un buzo normal ¿No será ese De los primeros juegos De la Wii? ¿Este? Es que no me acuerdo Cómo se llama ¿El Endless Ocean? ¿Puede ser ese? Endless Ocean, ahí está Tuma Es un juego que creo que Jamás le ha importado A nadie En la historia De los videojuegos Pero ahí está ¿Pero qué es uno De estos de no hacer nada? No lo sé No lo he jugado Sé que está ahí Y dije Ay, Dios Hace el tiburón más feo Hazlo más puto feo Que dé más puto miedo Subnormal Coño, tenía la cara De la luna Del mayor Qué horror Sí que era feo, sí Yo lo jugué Lo busqué de segunda mano Y nunca lo encontré Entonces no lo jugaste, ¿no? No he entendido esa Es que yo creo Que este juego No lo ha jugado nunca nadie Endless Ocean No, Liray Sí, claro Pero Liray Pero tú has estudiado cosas Mira, míralo Ah, qué guapo Gilipollas Liray Tú has estudiado cosas De estas Húmedas Del agua Me van saliendo por Por TikTok Vídeos De Una gente Que ha metido Un submarino De estos En profundidades Ultra profundas Así científicamente hablando Y van haciendo Vídeos De bichos Que no se había visto Jamás En la historia Unas medusas Y unas cosas más raras Y mola un montón Escuchar a los científicos Puto flipando En plan Mira, mira Qué guapo, tío Mira, pero mira Esta puta mierda Mira, mira Mira qué de tentáculos Que tiene Ol, ol, ol Están flipando Todo el rato Y mola un montón Súper holso Pokémon Snap Pero con peces Ni eso En Pokémon Snap Tienes que sacar fotos Al menos Aquí puedes ver Los peces Y hacer Oh Exacto Pues ya estaría, gente Ya está Muy flojito Normalito La verdad Cosas Bueno Cosas que ya sabíamos Que existían Que pasan a estar en Switch Y por alguna razón Como broche final El putísimo Endless Ocean Bueno Bueno Y si pagas más Porque sí Tienes el Black Corps Claro Además fíjate que Black Corps Nunca fue un éxito Creo que solo me interesa A mí Y curiosamente O sea Coleccionando juegos Es uno de esos juegos Que lo ves En lotes Por todos lados Y dices ¿Sabes? Exacto Bueno pues nada Que se joda el Víctor Sí Un poquito sí Sí, sí Lo han hecho para joderme a mí Por supuesto Por supuesto También es verdad Que igual Alguno me merezco No voy No lo voy a negar Pero Venga Me voy Salto Perdón 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 No es importante Sí que lo era Reseñas No te mientas a ti mismo Elden Ring El Darks or Malo No, no Sí que era importante El Helldiver Ah, sí, sí Por supuesto Quiero decir Alguna vez En el 80 O que si no Alguna vez Tenemos que Que falla la democracia Somos Antidemocráticos Tío A ver Uy Esa no es la de la luna Hay que decir Que la música Es muy buena Un caldero gigante Uy, uy, uy ¡Hombre! El monstruo pene Mi favorito Es Leomón No se me escucha Claro Porque Pues esto es fuerte Para vosotros Diseño de bichos De los souls Es una puta locura Sí, sí Eso sí Toma un tiesto Y está armado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¿Y esa Galling? Vaya Copiando a Sekiro ¿Eh? Miyazaki Vaya, vaya, vaya Coño El hipopótamo Con cuernos Uy, uy, uy Eso tiene que picar muchísimo Cuidado Sonquista Bueno Ertri ¿Por qué no pone palabras normales? Mira, Ertri Mira, es la... ¿Fecha? ¡Ey, 21 de junio, eh! Yo creo que Miyazaki Está pidiendo auxilio ya, eh Sí Este hombre necesita hacer Un juego de granja O algo así Mira, 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 mira Un collector edición De un DLC Está fatal ¿Qué os ha parecido, gente? Porque yo del Den Ring No tengo ni puta idea Solo sé que lo terminé De modo Pokémon Se han visto unos cuantos Bichos chulos nuevos ¡Qué bien se entiende el lore, eh! ¡Sí! ¡Sí! Dicen aquí 40 pavos el DLC Bueno, pero es que igual Es siete veces más grande Que el otro Siendo un DLC De un Souls No me extrañaría Que fuese en rollo 30 horas de juego ¿Sabes? Puede ser Puede ser que el Den Ring Sea el único juego de la historia Que a esa gente que decía Como mínimo Un euro por hora ¿Sabes? Ahí he empezado a decir Igual Igual ¿Sabes? Yo con cien horas ya voy ¿Sabes? No, no, perdona Setecientas Pero a ver, un momento Yo creo que el DLC Debería quitar contenido Del juego original Exacto Que cuando entres a El Den Ring De repente te falte medio mapa Es que yo creo que Como haría de El Den Ring Bueno La Miyazaki Edition Que es quitar toda la zona Toda la zona de nieve Fuera A tomar por culo La zona aquella del Tornado La mitad de corta Exacto Me quedo Lo que dice William Warp Me quedo con solo la pregunta Que es ¿Por dónde se accederá al DLC? Es una muy buena pregunta Porque no te creas Que va a ser como en el God of War Maravilloso Que hay una opción que pone Valhalla DLC No, no, no No Tendrás que meterte por el culo De un monstruo Que solo está en una zona Y hay un ratio De que te teletransporte A casa de su puta madre Y de ahí caerte En una olla De 600 Que hay para escoger ¿Sabes? 599 Te borran la partida Eh Pero no mires una guía ¿Eh? No Exacto ¿Sabes? Madre mía Yo lo pondría en el ¿Te acuerdas el tutorial Por el que te tenías que tirar Horta que nadie lo hacía? Ahí está, mira Ahí Que metan ahí el DLC Claro Hostia Empiezan los nuevos jugadores Uy, me he comprado la edición completa Así lo tengo todo Y nada más entrar El demonio ese Del león Yo me acuerdo cuando me miré Porque claro Yo me pasé el juego Y no me pegué con Malenia Y me quedé Coño, qué raro Yo no me he pegado con Malenia ¿Sabes? Y me miré como llegar a Malenia Y creo que a los dos A los dos minutos de la guía Dije adiós Tenías que hacer una Una questline Tenías que hacer Una cantidad de mierdas Tirarte por un cofre Por una cascada Hacer no sé Qué historias ¿Sabes? Es el mejor voz del juego ¿Para qué lo escondes? Si es el mejor voz del juego ¿Para qué lo escondes? Y me pones De voz casi final A uno con el que ya me he pegado Yo creo que alguien Tendría que decir A Miyazaki baja No, es Es lo que te digo, tío Es un grito de socorro Este hombre necesita Hacerse un Animal Crossing Hacerse un Un algo colorido Y feliz Porque ya no tiene más Billis en su interior Para hacer pantanos ¿Creéis que se está haciendo Era una huelga a la japonesa? Que el tío lleva años Pidiendo un fin de semana libre No se lo dan Y dice No Te vas a cagar De contenido O sea Está volviendo loca La gente De todo lo que tiene que hacer From somewhere Para Miyazaki ¡Para! ¡No! ¿Sabes? Yo creo que La historia de Miyazaki Está fragmentada Porque escribe en post-it Claro O sea que lo que le falta Es un buen Un buen documento de texto Ahí está ¿Tú crees que No solo escribe en post-it Sino que lo reparte De forma narrativa Con el juego? Es decir De repente Abres el microondas De la oficina Y hay uno ahí Exacto ¿Sabes? Pero ese tiene relación Con uno que está En una caja de zapatos Que nadie va a encontrar Hasta 2027 Ahí está El que se encarga De la narrativa De los souls Su trabajo principal Es encontrar los post-its Por la oficina Y ordenarlos De la forma Que él crea más lógica Que él crea conveniente Que suele ser Meterlas todas en un saco ¿Sabes? Entra a trabajar En from somewhere Yo que sé Vas a la never De from somewhere Te comes un emparedado Y viene alguien No te has leído La notita ¿Eh? La notita Decía The pig me Easily forgotten Y he pensado Pues me comeré El sándwich Me lo voy a comer Igual Me gusta pensar Que todo From somewhere Es así Que le pides Un bolígrafo Y luego Dentro del bolígrafo Hay un papelito ¿No? Claro Parte del lore De la oficina Pero para completar la quest Tienes que ir a la oficina De Bandai Namco A una hora concreta Algo que no te lo va a decir nadie Que a lo mejor Entras a la oficina Te saluda un chaval Y luego en el baño Intentan matarte Por algún motivo Pero no estoy entendiendo yo La circunstancia ¿Creéis que la gente También ahí es cuántica Como en el juego? O sea que depende Porque puerta entres Hay una cueso ¿No? Si hay alguien trabajando ¿No? Me gusta pensar que sí Hostia tú Entras al armario A buscar un post Y te encuentras al conserje Rise yet on his Who yet live Como Uh que tío más intenso No estamos bien Miyazaki No estamos bien No sé de qué me estás hablando No es de la fotocopiadora Perdona Los A4 Como Como se rienten Los de Consumper Y tú Rotando las manos Podría dártelos Pero antes Da igual Están aquí Nombre no Tú debes Tú debes ser De A4 Juan Y tú pero Todo el mundo Con ansiedad En esa oficina Porque nadie sabe Lo que puede hacer Pero si nadie sabe Ni por dónde se sale Como yo quería llegar A mi cubículo Pero tengo que pasar Por la zona de los magos Y no tengo la llave Y la tiene un dragón Y a ver dónde encuentro yo Un dragón Al final hemos terminado Las obras Y hemos agrandado La oficina Ah ¿Por dónde? Ah Igual es a través De la taza del váter ¿Ves a ese señor Con túnica En la esquina? Igual si le llevas Un objeto concreto Te teletransporta A tu nueva oficina ¿Quién sabe? Teletransportarte Es que te tapan la cara Y te acompañan Te ponen un saco Y te van acompañando Por la espalda Te dan tres vueltas ¿Sabes? Abres el cajón Para coger unos bolis Y empieza a salir Un humo blanco Y te teletransportas Al despacho del director Vas a Recurso Humano Para denunciar A un compañero Y de repente Se pone una niebla Y se escucha Me gusta lo de que Cada semana Cambian los baños de sitio Y dicen por aquí Esto está muy bien Por favor ¿Qué me estoy haciendo? Caca ¿Sabes? Ah Ah Búscalo Búscalo Igual no eres El A4 One Después de todo Madre mía Madre mía Y le dije que no A Robio Me caga con Dios Por venir aquí Por venir aquí Bueno ¿Has visto Los que les llega OutConsumer? Que lo va compartiendo En un hilo Todos empiezan Soy el director De Zara Sí A mí me han llegado Me llamo Jacob Y al siguiente Hola Soy el director de Zara Me llamo Robert Como vaya Despedirme a Jacob Ahí tienes que decirle No, no, no Perdona A mí ponme con Jacobo Con el primer director Quien deble Quien deble es la cúpula de Zara ¿Eh? Sí, sí Dile a Mancio Que se ponga No, no Es que a Mancio Se le están subiendo las barbas ¿Eh? Están haciendo lo que quiere Con la directiva